Caminando por la calle 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 O sea que son parejas Yo quisiera estar solo para soñar contigo Para soñar que tú eres solo mía nada más Yo quisiera estar solo para inspirar mi canto Para soñar que tú eres solo mía nada más Porque tú eres en mi vida un pedacito de mi alma Un pedacito de cielo El amor con quien soñé Eres toda mi alegría Y por eso es que te quiero Pedacito de mi alma Dueña de mi corazón Yo quisiera estar solo Para soñar contigo Para soñar que tú eres solo mía nada más Yo quisiera estar solo para inspirar mi canto Para soñar contigo Para soñar que tú eres solo mía nada más Porque tú eres en mi vida Un pedacito de mi alma Un pedacito de cielo El amor con quien soñé Eres toda mi alegría Y por eso es que te quiero Pedacito de mi alma Dueña de mi corazón El amor con quien soñé Y por eso es que te quiero Con corazón Como el de aquella morena Como el de aquella morena de mocitas sin fortuna que lloran penas de amores, que lloran penas de amores bajo la luz de la luna ay, ay, bajo la luz de la luna sombrero, ay mi sombrero eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero cuando te llevo a los toros te quiero porque en tu sala sombrero de mi crey conserva por todo gracia el beso de una mujer Tienes plantas de macetas que hay en ti tal señorío eres rey de las carreta de las virgen de rocío en tus alas primorosas aún se escuchan los lamentos de promesas amorosas de promesas amorosas que después se lleve el viento ay, ay, que después se lleve el viento sombrero, ay mi sombrero que eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero cuando te llevo a los toros te quiero porque en tu sala sombrero de mi crey conserva por todo gracia el beso de una mujer El pollo que yo tenía ya me lo comí en arroz como la polla se opuso pues me lo comí a los dos el chivo que vio la cosa peligrosa se pintó pero se comió la chiva que del susto se murió El chivo que vio la cosa, peligrosa se pintó Pero se comió la chiva, que del suco se murió También me comí un novillo del ganador que compré Y como quedé con hambre una vaca beneficiel Y como quedé con hambre una vaca beneficiel El cochino que tenía, del milagro se salvó El pobre estaba tan blanco, el viento se lo llevó El cochino que tenía, del milagro se salvó El pobre estaba tan blanco, el viento se lo llevó Después me comí una iguana y dos venados que casé De la payuca chica moh y con hambre me quedé De la payuca chica moh y con hambre me quedé Tan solo le queda el burro que le regaló Miguel Y es posible que muy pronto lo haga desaparecer Tan solo le queda el burro que le regaló Miguel Y es posible que muy pronto lo haga desaparecer Y es ahí de ganado y del brando, todo acero ¡Gracias! Yannico, Yannico, Yannico mamá Yannico, Yannico, Yannico papá Hoy recuerdo a las negritas, Tomasita y Jolie Que comían Yannico con azorcas de maíz Los muchachos se comían el famoso Yannico Que salía del fogón, bien caliente y sabroso Yannico, Yannico, Yannico mamá Yannico, Yannico, Yannico papá Yannico, Yannico, Yannico mamá Yannico, Yannico, Yannico papá Kill mi son every step Yannico to you Yannico, I repeat, did something to me I remember years ago All in Santo Domingo If you hurry up, going home, Yannico Yannico, Yannico, Yannico mamá Yannico, Yannico, Yannico papá Hoy recuerdo a las negritas, Tomasita y Jolie Que comían Yannico con azorcas de maíz Los muchachos se comían el famoso Yannico Que salía del fogón, bien caliente y sabroso Yannico, Yannico, Yannico mamá Yannico, Yannico mamá Yannico, Yannico papá Yannico, Yannico papá Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame, dame de eso! ¡Un poquito, un poquito! ¡Sígueme! Sígueme, 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 sígueme Como se melea la palma de coco Cuando tumbo coco, coco Como se melea el calor me agita Cuando tumbo coco Yo quiero tomar el agua, el agua de coco Rimbura Arroro mi niño, arroro mi sol Tú eres un pedazo de mi corazón Manuelita la cigüeña, te ha venido a visitar Y al sentir llorar al nene, que regalo magistral De donde vino, de Francia, de Suiza, de Portugal Se lo trajo la cigüeña y ahora se puso a llorar Ay, 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 llora el bebé Ay, 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 empezó a llorar Ay, 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 la cigüeña Lo tiene que consolar Ay, 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 llora el bebé Ay, 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 empezó a llorar Ay, 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 la cigüeña Lo tiene que consolar Panchita se fue de fiesta Para mere que tenguiar La cigüeña trajo un nene Y se lo va a regalar Ay, qué nene tan bonito Qué lindo se ve en su hogar Se lo trajo la cigüeña Y ahora se puso a llorar Ay, 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 llora el bebé Ay, 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 empezó a llorar Ay, 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 la cigüeña Lo tiene que consolar Ay, 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 llora el bebé Ay, 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 empezó a llorar Ay, 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 la cigüeña Lo tiene que consolar Panchita se fue de fiesta Para mere que tenguiar La cigüeña trajo un nene Y se lo va a regalar Ay, qué nene tan bonito Qué lindo se ve en su hogar Se lo trajo la cigüeña Y ahora se puso a llorar Ay, 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 llora el bebé Ay, 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 empezó a llorar Ay, 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 la cigüeña Lo tiene que consolar Ay, 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 llora el bebé Ay, 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 empezó a llorar Ay, 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 la cigüeña Lo tiene que consolar Arrorró mi niño Arrorró mi sol Se lo trajo la cigüeña Y ahora se puso a llorar ¡Sí, venga! Carmela tiene una piscina Y la quiere de verdad Y no la vende por nada Y la quiere de verdad Carmela tiene una piscina Y la quiere de verdad Y no la vende por nada Y la quiere de verdad Y cuando está la luna nueva Y la quiere de verdad Siempre la mantiene mojada Y la quiere de verdad Y cuando está la luna nueva Y la quiere de verdad Siempre la mantiene mojada No quiere a fiesta ir con ella Ni la quiere de verdad Y la carga donde va Ni la quiere de verdad No quiere a fiesta ir con ella Ni la quiere de verdad Y la carga donde va Ni la quiere de verdad Y tiene las alitas negras Ni la quiere de verdad Y la melilla colorá Ni la quiere de verdad Y tiene las alitas negras Ni la quiere de verdad Ni la melilla colorá ¡Vívalo Carmela, vívalo! ¡Gracias! 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 Ven a mis brazos que estoy ansioso por tenerte Y perpetuar en un beso esta inmensa pasión A la lito a la edad de los treinta años Sus padres lo enviaron a la escuela A la lito a la edad de los treinta años Sus padres lo enviaron a la escuela El maestro lechuga le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera Lechuguita el maestro le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera A la lito a la edad de los treinta años Sus padres lo enviaron a la escuela A la lito a la edad de los treinta años Sus padres lo enviaron a la escuela El maestro lechuga le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera Lechuguita el maestro le hacía preguntas Y él le contestaba de esta manera Bueno dime una cosa Lalito ¿De qué parte eres tú? De Cotorrera ¿Cómo? Yo te he dicho que soy de Cotorrera ¿Y cuál es tu dirección? Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cuatro, treinta y tres, calle Trense Lalito me ha dicho de que tú tienes una prima muy bonita Y que le gusta cantar Si ella canta una canción que dice así Negro, como te extraño y sufro Óyeme, ¿y dónde vive ella? Ella vive en Chichiribichi En la calle treinta y cinco por la bajadita Profe, tú me pregúntes más Adiós profe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!